Sí, hombre, la verdad es que tengo problemas muy graves con Texto y Norte y con la familia de Virginia. Así que tengo pensado ir a Cartagena durante un tiempo. Bueno, me tocaría trabajar en lo que sea. Por lo menos hasta que mi abogado pueda solucionar todos mis problemas aquí. Sí, sí, hombre, claro que había pensado en ti. Cualquier trabajo. Claro que también necesitaría un apartamento. No, no tiene que ser el gran apartamento. Algo que sea cómodo, sencillo, pero bien ubicado, ¿tú entiendes? No, no voy a ir solo, voy a ir acompañado. Sí, de una mujer. Sí, es una mujer con la que estoy viviendo y es una mujer maravillosa. Ya la vas a conocer. Sí, sí, yo después te lo cuento todo. Entonces, ¿qué me dices? Espero tu llamada. Sí, cualquier cosa me informas. Bueno, perfecto. Bueno, que estés muy bien, te agradezco. Chao. ¿Con quién hablaba? Estaba hablando con un amigo empresario de Cartagena. Le comenté más o menos todo lo que estaba pasando, a ver si nos puede ayudar. De pronto nos iríamos allá. ¿Te gustaría ir a Cartagena? Sí, yo no conozco el mar. Cartagena es una de las ciudades más bellas del mundo, créeme. Luis, él le estaba preguntando por mí, ¿cierto? Y usted, pues, más o menos, le dio a entender que yo era algo así como su novia. Algo así como si fueras mi mujer. Carolina, ¿tú qué crees que él va a pensar cuando llegue contigo y te note embarazada? Pero no te preocupes. Al fin y al cabo, el hijo que esperas también es mío. No te va a pasar nada, te lo prometo. Ya, Gregorio, habló con Bogotá y le dieron la fecha. Fue el 19 de enero. ¿Estás seguro? ¿Y cómo están tan seguros de la exactitud de esa fecha? Porque Carolina no quedó embarazada como quedan embarazadas todas las mujeres del mundo, con un hombre. Ella fue inseminada. ¿Inseminada? ¿Como los animales? Y hay más. Según me cuenta Gregorio, la mujer de Luis Rivas hizo eso a escondidas, con una prueba de ella y con una prueba de él. Y además le hizo firmar un papel para que cuando naciera el niño se lo entregara. Porque según ella, pues el hijo que va a tener no es de ella. ¿Cómo así? Mijo, yo no entiendo. ¿Cómo así que uno va a tener un hijo, va a estar embarazado y el hijo que uno va a tener no es de uno? Eso no es posible. Mija, eso es posible cuando una persona se toma tres botellas de aguardiente en un solo día. Y eso es lo que tiene Gregorio, aguardiente. Un momentico, con más respetito, don Pepe. Pedro, mi hijo estaba sobrio. Cuando él hizo la llamada a Bogotá, yo estaba cerca y no tenía nada. Un momento, no vamos a discutir más. No nos interesa saber cómo quedó embarazada Carolina, sino cuándo. Lo que dice don Benjamín puede sonar un poco raro, pero les recuerdo que estamos hablando de una mujer que no engendra como las demás. Para mí que lo importante, lo interesante de todo esto es la fecha que nos dio Gregorio. El día 19 de enero, el día que se rompieron todos los espejos. ¿A alguien le queda duda? No, ¿verdad? Entonces vamos a buscarla mañana mismo. Antes de que don Joaquín se dé cuenta que nosotros estamos enterados. Sí, hay que ir primero por ella. Luego vamos a ver qué pasa con don Joaquín. ¿Y dónde está Carolina? ¿En la casa del nieto de don Joaquín? No, Gregorio me dijo que ella y Luis Rivas habían tenido que huir porque la mujer de él le iba a quitar el niño, pero que no saben dónde están. Bueno, pues si esa mujer quiere quitarle el niño a Carolina, hay que impedirlo a toda costa. El hijo de ella es un Barrantes, otro heredero. Y si es hijo de Luis Rivas, entonces don Joaquín y su familia se van a quedar con todo el pueblo. Hay que encontrarla ahora mismo. ¿Pero dónde? Gregorio debe tener alguna idea, alguna pista. ¿Cuál fue la persona con la que habló Gregorio que lo tiene tan bien informado? No puedo decirlo. Se lo prometí al muchacho. Él ni siquiera sabía por qué le estaba sacando yo esa información y si lo supiera tampoco me ayudaría. Solamente le prometí que le íbamos a dar doscientos mil pesos por el chichi, por el chisme. Y hay que pagárselos, ¿no? Esa plata se la reuniremos, don Benjamín. Pero necesitamos saber qué persona es la que le está informando. Ay, don Benjamín, usted no es el único que le está ocultando la verdad a su hijo. Nosotros lo estamos haciendo. Es que ellos no entenderían. Lo hacemos por el bien de ellos, por su futuro. Y usted es el único que nos puede ayudar. Y que se puede ayudar. Si no encontramos a Carolina, entonces va a aparecer la hija de Barrantes. Y no solamente la hija de Barrantes, sino que después vendrá la nieta. Y después la bisnieta. Y entonces van a venir y nos van a sacar. O nos van a volver sus esclavos.